No soy un robot, es el título de una guía que acaba de publicar la Consejería de Educación para trabajar las emociones en el alumnado que está entrando en la preadolescencia desde quinto de primaria hasta segundo de la ESO. Nos atiende para hablar de esta guía, Gregorio Cabrera, que es Director General de Ordenación, Innovación y Calidad. Buenos días, señor Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué deciden ustedes poner en marcha este proyecto, esta guía? Bueno, Canarias es la primera comunidad autónoma que apostó decididamente por incorporar el trabajo con las emociones en el currículum ordinario. Lo tenemos en toda primaria y en los primeros cursos de la secundaria obligatoria. Y no solamente era introducirlo en el currículum, sino que había que elaborar materiales que facilitaran al profesorado, al alumnado e incluso a las familias trabajar esas emociones. Y de ahí este proyecto que llevamos ya casi dos años gestando, que es No Soy Un Robot. ¿Cómo se configura ese material del que nos está hablando? Bueno, es un material interactivo de fácil acceso, que tiene todo tipo de elementos, de herramientas que facilitan después el trabajo. Cuando decimos herramientas van desde materiales de redacción hasta vídeos, propuestas de trabajo en equipo, de debate, siempre en el entorno de las emociones, de la regulación de las emociones, de la gestión de las emociones, para que ese alumnado en esas edades, que ciertamente son quizás las más complejas en cuanto a que están asumiendo su propia personalidad y aprendiendo a convivir y a respetar la personalidad de los demás, pues puedan entender qué es lo que les ocurre a ellos y qué les ocurre a sus compañeros y compañeras. Además se incluyen una serie de episodios de poquitos minutos de duración en los que existe una particularidad, el hecho de que el protagonista, digamos que no se sabe si es un niño, una niña, también para trabajar, me imagino, la igualdad. Sí, actualmente lo lógico es intentar que los materiales no se centren exclusivamente en la temática para la que son creados, sino que también trabajen paralelamente a aspectos como la igualdad o la ecología respecto por el medio ambiente. Entonces, bueno, trabajar con figuras que no tienen por qué responder a un sexo determinado, pues facilita y además es asumido con toda la naturalidad por parte del alumnado. ¿De qué forma contribuye esta guía a mejorar la vida de esas personas que están, como decía yo al principio, entrando en esa etapa a veces convulsa de emociones, en esa preadolescencia, donde todavía no saben muy bien cómo hacer frente a esas emociones que están sintiendo? ¿Cómo les ayuda? Bueno, primero para conocer cuáles son las emociones, porque las emociones son comunes a todos nosotros, las vivimos todos de una forma u otra, además están muy trabajadas desde los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, lo que no nos han enseñado habitualmente es a regular esas emociones, cómo afrontarlas, cómo trabajarlas, porque las emociones en sí mismas no son malas, son positivas. Lo que diferencia a unos de otros es cómo regulamos el trabajo con esas emociones. Entonces lo que pretenden estos materiales es aprender esa regulación, esa autorregulación, de forma que las emociones nos ayuden a convivir, a entender a los demás y sobre todo a entendernos a nosotros mismos y a cuidar de los demás a través de las emociones. Diría usted que esta herramienta puede ayudar quizás a detectar situaciones que pueden darse en los centros, por ejemplo, de abuso, de bullying, acoso. Sí, desgraciadamente en muchas ocasiones ese tipo de situaciones que afectan a la convivencia y que pueden ser muy dolorosas para algunos de nuestros alumnos y alumnas, esconden en realidad situaciones en que la persona, quien agrede, quien actúa como violentador de la convivencia, lo hace también por el desconocimiento, por la falta de autorregulación de esas emociones que serían, digamos, las negativas si no aprendemos a utilizar, como son la cólera, la ira. Y por otra parte la víctima en muchas ocasiones pierde la confianza en sí mismo o en sí misma porque termina creyendo que es normal, que es natural ser objeto de esas actitudes. Entonces todo eso hay que trabajarlo desde perspectivas diversas y no solamente con el alumnado y el profesorado, sino también con las familias. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para integrar a las familias en todo este ámbito de formación, de difusión, de conocimiento, de las emociones, del mundo, un poco del pensamiento y del corazón. Ya que hablamos de salud mental, de salud emocional, nos interesa preguntarle por ese dato que habla de que el suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los menores. No sé si ustedes tienen previsto emprender algún tipo de acción en los centros para abordar esto que parece ya una realidad. Llevamos ya desde antes de la pandemia y después de la pandemia de forma más intensa trabajando con sanidad, con salud pública, para conjuntamente actuar y ya lo estamos haciendo en los centros educativos para prevenir fundamentalmente, para ser capaces de detectar aquellos síntomas que podrían estarnos indicando que un niño o una niña pudiera tener ideas suicidas. Es una temática delicada, pero no por eso podemos mirar a otro lado y ignorar que la situación está ahí y que es nuestra obligación intervenir. Respecto a la guía, volviendo al tema inicial, ¿cuántos centros, no sé si tienen datos del número de centros que estén trabajando ya con ella? Bueno, la acabamos prácticamente de lanzar. En estos momentos lo que estamos haciendo es la fase de divulgación, de sensibilización a toda la comunidad educativa, al ser una guía que permite trabajar directamente a los centros. La idea es que pueda ser utilizada, trabajada por el 100% de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y también intentando que en el ámbito familiar esa guía sea asumida como una herramienta, como un mecanismo de trabajo. Para ello utilizamos todos los mecanismos que la consejería tiene capacidad para ello, incluyendo ahora unas jornadas que vamos a tener en Lanzarote que están dedicadas fundamentalmente al trabajo con el alumnado de NAE, pero también al trabajo con las emociones. Y ahí va a participar toda la comunidad educativa en su conjunto. Pues Gregorio Cabreras, esperemos que esa guía pueda llegar al mayor número posible, tanto de centros escolares como de familias, a las que también puede servir de apoyo en determinados momentos. Director General de Ordenación, Innovación y Calidad, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días.